Bueno, para partir, acá está el enfoque, zoom, los filtros ND, que son para volar exteriores, está los focos, el manejo de IRI, acá atrás está la ganancia, si es digital, está el shutter que es para manejar la velocidad, está el balance de blanco, que ese se tiene que hacer cada vez que uno, está la entrada de memoria stick, que no lo ocupen porque no se le va a quedar la memoria entre, ahí está el jog, ahí está para grabar, ahí están los canales de sonido, que tiene dos, zoom, grabador, 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 ya vamos comerciales, vamos comerciales, ya vamos comerciales, estamos en vivo y en directo, desde donde estamos, en el departamento, en el departamento de la, de la tira de la gama, que opina usted de la grabación del video de Porteña, muy bueno, el tema me gusta y hacía mucho, pero uno más lo que a mí, yo sé, ¿cómo se llama usted? Paulina, y es Paulina, vamos a ver las otras, las otras, las otras, las otras, las otras, las chiquillas, ¿cuál es tu nombre? Macarena, pero, ya mira, ella es Macarena, ¿qué opina usted de la grabación? Ella es muy entretenida, aquí estamos con un hueón rico, vamos a sacar la chucha hueón, ¡Ké feo! ¡Ya, pa, 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 pa! ¡Vámonos para casa! ¡Vámonos para casa! Karola, ¿cómo estamos para el video? Partido. ¿Por qué tanto? Estaba curio. ¿Qué idea? No se ve, ¿no se ve? ¿No se ve? Oye, ¿los pichurototes, qué van a tocar los pichurototes? Eh, no, pues tienes más tarda, pero si no, ¿sabes que todo es? Sí, igual, ¿van a hacer como 0 por 3? No sé como... Cada vez como... Pero bueno. ¿Estás muy nerviosa para terminar el video? No bodis, pues no bodis. Ahí está, Babi. Oye, ¿cuál va a ser tu participación en el video? Yo hoy día me rompo la película. ¿El personaje principal? Hoy día se va a salir en todo el video. Ya. ¿Cuántas paredes? Bien. ¿Cuántas paredes? Bien, vamos a cuidar a los niños. Ah, el niño de guardaespaldas. Sí, sí, sí. Me mando un saludo. Un saludo, ¿viste? Sí, sí. El auto. Estamos analizando el plano. No sé si se ve bien ahí. Sí. ¿Crees tú que se ve bonito así como para que ellas bailen? ¿Cachai? Sí. ¿La gente detrás obviamente no tiene que pasar? Sí. Gracias por ver el video.